Hoy nos hemos concentrado ante la subdirección de menores de gobierno de Navarra para denunciar que quieren cerrar dos centros de atención a menores. El gobierno de Navarra quiere destruir 30 puestos de trabajo y no vamos a permitirlo, desde el sindicato de la no vamos a permitir que ya cuando Chivite hace menos de un mes dijo que no iba a haber recortes, cuando no ha pasado ni un solo mes ya están empezando los recortes en Navarra, no podemos permitir que se destruyan puestos de trabajo ni se destruyan servicios sociales en Navarra. Ahora que nos están hablando de que va a venir una supuesta crisis hay que garantizar la atención a las personas en situaciones de vulnerabilidad social y en todo caso esos puestos de trabajo que supuestamente ahora no son necesarios, en opinión del gobierno de Navarra lo que entendemos es que hay que redistribuirlos en el resto del sistema de protección al menor para mejorar el ratio insuficiente histórico que hay, dar salida a esa problemática. No, no vamos a permitir ni un solo recorte y tenemos que seguir en la lucha para que en septiembre, en otoño, no venga la situación con recortes para la clase trabajadora.